¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de KOF XV. Hoy tenemos jugadores asiáticos, que creo que de todos los vídeos que llevo subido de KOF no habíamos tenido todavía ningún jugador asiático, creo... Lo estoy diciéndolo ahora un poco de memoria, ¿vale? Porque ya con este creo que llevamos 6 vídeos de KOF, 6-7 vídeos. Vale, bueno, ¡vamos allá! Ok, señores Core, Ryo Yashiro Chizuru versus... ya lo estoy viendo ahí... Ted, Konkula, Shermi y Iori. Que no se diga que no hay variedad de personajes, ¿eh? Oye, oye, ese fondo de Metal Slug increíble, increíble. Vamos allá, Sakura, ok, el hielo, ok, ¿vamos? Vaya, pues parece ser que sí que sabe lo que se hace, ¿eh? Vale, se levanta con DP, el señor Skore, ese Ryo... Ryo que no está haciendo mucho, ¿eh? No está haciendo mucho, se ha tirado un par de DP's ahí, poco más. Ahora sí, ¿eh? Uf, a lo mejor si hubiera confirmado eso tenía casi dos barras. Vaya, vaya, vaya. Pues sí que te vas a ir fresco, ¿eh? Sí que te vas a ir fresco para esta ola de calor que tenemos. Ok, esa cula bastante, bastante potente, la cula de Ted. Ok, ¿cómo ha sonado eso, eh? Como lo he dicho tan rápido, la cula de Ted. La cula, la cula, cula, ¿eh? No, ya sabéis, lo otro, que se parece a cula. Seguimos, chicos, ya sabéis. Si queréis más KOF, apoyadlo, ¿vale? Un pequeño like, no cuesta nada. Compartidlo. Y let's go. Por cierto, lo digo como... Bueno, tampoco tiene tanta vida. Madre de Dios, Jessy. He activado la opción Super Thanks, ¿vale? En YouTube, por si queréis apoyar el canal de alguna manera, ¿vale? Las super gracias. La tenéis pues al lado del botón de like y todo esto, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, tenía que decirlo porque lo he activado. Ok, vamos allá. Shermy. No, no te vas a escapar de la esquina, madre de Dios. El Yashiro de Skoren. Muy, muy, muy agresivo. Que no me voy. Que no me voy. Menudo placaje y menudo combo. Espera, espera. No la mata, no la mata. No la mata. Ahora puede ser... Venga, te dejo que salgas de la esquina, pero solo para morir. Te dejo que salgas de la esquina, pero solo para morir. Espectacular. El Yashiro de Skor, que no está dejando ahora mismo hacer nada. Ted ha entrado con la Kula, reventando. Se le ha muerto Kula. Y ya está, ya está. Ha llegado el Yashiro de Skoren. Ven aquí, que te lo voy a explicar. Ahí vamos. Kiori, ok. DP. Vaya. No deja que se acerque. Te acercas y mira, mira. A comer. A comer, a comer. Claro que sí. El alto. Manteniéndolo bien a raya. Madre de Dios. Ok. Wow. Mira eso. Mira eso. Lo está poniendo fresco, ¿eh? Ahora el que te está poniendo fresco es Skor, ¿eh? Y ahí lo tenemos, chicos. Ojito con este tío que viene con todo. Ok, gente. Continuamos. Este Skor versus Ted. Ted, lo he dicho. Ha empezado muy bien. De hecho, pensaba, viendo la Kula, que lleva una Kula muy buena, estaba pensando, digo, joder, digo, este tío creo que va a hacer bastante con este personaje, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Se nota, ¿no? Esas cosillas se notan. Pero no. Ha sido entrar el Yashiro de Skor y lo ha mandado a callar, ¿eh? Le ha mandado un mensaje. Le ha mandado un mensajito. Ok, vamos allá. Tomando espacio. Ahí lo tenemos. Lo confirma el bailecito, ¿eh? De Kula. Ok, el aliento de hielo. Que sí, que yo te lo paro. Yo te paro esa bolita. No sé cómo estará Kula en este juego, en la tier list. No tengo ni idea. Tengo que mirarme una tier list actualizada porque la que me vi estaba un poco desactualizada. Y ahora, como ha salido parche nuevo y todo esto, pues, quiero ver. ¿Vale? Anda, mira, si puede. Vale, claro. Está bien hecho eso. Cancelar con el proyectil. Ok. Ahí vamos. Ese río de Skor. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta el matchup contra la Kula, ¿eh? Le cuesta un poquito. Tom. Un pixel. Un pixel. ¡Ah! El Overhead. Bueno, de todas maneras, ese río está bastante... Bastante... Pues eso, ya lo estoy viendo, ¿no? Bastante mal. Bastante, bastante mal. Ok, llega Sherman para alegrarnos a todos un poco la vista. ¿Vale? Voltereta, voltereta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo baila, eh? Entre los proyectiles. ¿Cómo baila? ¡Ajá! Se cruzaba. No ha sido un confirm muy, muy, muy dañino. Pero ese río está en la última, ¿eh? Si le pillara un buen combo, la podría dejar un poco... Un poco guay para el siguiente, ¿eh? Un poco guay. ¡Ay, yo! ¡Ay, mi madre! ¡Río! Esto era lo que yo... De esto estaba hablando, gente. De esto estaba hablando. Ahí está. Da igual. Yo creo que el objetivo, el objetivo de Skour está cumplido, ¿eh? Está cumplido, que era dejar a esa Shermie lo más dañada posible. Lo ha conseguido. Y ojo, ¿eh? Yashiro. Muy delicroso. Me parece un yashiro brutal, ¿eh? El de Skour. Increíble. Toma. Vamos. Y ahora, pues más de lo mismo. Adiós. Pues buenas noches. ¡Ja, ja, ja! Pues buenas noches. Hasta aquí has llegado. Tenemos ahora un Iori, ¿eh? Iori. El último muro de Skour. El último muro que tiene que atravesar. Vamos a ver. Vamos a ver si pillo un poquito. Porque en el anterior combate... ¡Oh, wow! No le dio tiempo a brillar. Vamos a ver si va a brillar aquí. Porque tiene pinta de que está complicado, ¿eh? Está complicado. ¿Vale? Vamos a ver, Ted. No está haciéndole... No está haciéndole... Opens muy dañinos, ¿vale? No... El Iori, digo, ¿eh? Vale, vamos a ver ahora. Ok, esto duele. ¡Bimba! ¡Bimba, bimba! ¡Let's go! Precioso. Que no, fuera. ¡Uh! Ahí lo tenemos. Es el momento. Es el momento. ¡No! ¡Bimba! ¡Madre! ¡Vaya con fe! Vale, gente. Vamos a seguir. Ted versus Score. Score ya con dos puntitos. Y hay... Hay personaje nuevo, ¿eh? Hay personaje nuevo en pantalla. Así que vamos allá. Vamos a seguir gozando. Vamos a seguir disfrutando de este auténtico combatazo. Por fin, nivel asiático. Ahí tenemos, ¿eh? Una Chisuru. Por parte de Score, ¿eh? Ok. Empezamos con el fresco. Cambiamos de escenario. ¿Vale? Esto, realmente, a partir de este combate, se puede decir que es un segundo FT, ¿no? Un segundo FT2. Pero bueno, voy a dejar el marcador tal cual está. Score 2. Hacemos la idea que el de antes lo haga Score, ¿vale? Y ya está. Le ha metido un 2-0. Oh, wow. Vamos, Río. Amigo. Pimpa, 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 pimpa. Mira, qué bonito. Pero qué bonito y qué fresco al mismo tiempo. Que no te vas. Que no te vas. Que soy el king del KOF. Soy el king. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Oye, por cierto, otro detalle que quería decir del juego. Lo dije el otro día en directo, pero lo voy a decir ahora otra vez. Hay que ver qué feo se ve el KOF en PlayStation 4, ¿eh? O sea, y lo digo totalmente en serio. O sea, no feo en el sentido de diseños y tal. No, no me refiero a eso. Me refiero a los dientes de sierra que tiene. O sea, el juego tiene un montón de dientes de sierra en PlayStation 4. Porque ahora que estoy grabando, estoy grabando tanto de Play como de PC, en PC, obviamente, se ve de lujo. Se ve de lujo. Súper nítida la imagen. Pero, joder, es lo que hay. Es lo que hay, amigos. ¿Vale? Solo tenéis que fijaros en las caras. Tiene un montón de... Un montón de... De dientes. De dientes de sierra. ¡Wow! Esa shermie. Pero bueno, aquí hemos venido a gozar. La shermie del señor Ted. Haciendo cosas. Mira, está llamando por teléfono. Me está llamando a mí, ¿vale? Ahora... Ahora seguimos. Ok. Se iguala la cosa. ¿Vale? Vamos a ver si puede brillar un poquito más ese shermie. Acaba de desintegrar a Ryo. ¿Vale? Ok. Venga. 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 Astrécate. Upa. Te mete en bloc. ¡Dios! Menudo baile. Me toca. Vale. Qué buena presión tiene ya Shiro. Da miedo, ¿eh? Cuando se te acerca. Mira, mira, mira. Da muchísimo miedo. Cuando te mete en bloc, dices tú... ¡Ajá! Como me abra, sé que me ha matado. ¿Vale? Me castigo. Ahora sí, ese jumping. Tremendo ese jumping con el A. Muy, muy, muy potente. Estaba ready, ¿eh? Estaba atento, ¿eh? Estaba atento, Skure, como diciendo... Venga, venga. Bueno, Iori. La última oportunidad de Ted. ¡Vaya! ¡Vaya! Pues, 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 pues sí. Pues sí. Pues no. Yo me voy a morir, pero a ti te voy a... Te voy a shiflar medio tubo. Te voy a shiflar medio tubo. Mi madre. Medio tubo no. Medio tubo no. Si casi lo mata. Si casi lo mata. Ok. Que no te vas. Que no te vas. De locos. De locos el señor puntuación. Chicos, 3-0, ¿eh? 3-0 se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto que... Además, como habéis podido ver, Ted no es un cualquiera, ¿eh? Es un tío que juega bastante bien. Y, bueno, ya estoy viendo lo que está ocurriendo con el señor Skure. ¿Qué? Go. Let's go. Vámonos. Ahí estamos. De nuevo, Río. Venga, acércate. Acércate. Échale fresco. Échale fresco. Échale el fresco. Frescor. Frescor de la mañana. Licor del polo. Ahí está. Se le... Anda, mira, mira. Que ya le da igual. Él sabe que tiene la ventaja. No le importa. Ok. Ok. Vale, buen confirme. Sí, 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 sí. Esto, esto, esto. Esto es lo que queremos ver. ¿Vale? El DP con X. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Buen roller. Para salir de que no me levanten más el puño, hermano. Nuevo duda. El option seller de... El option seller de darle al botón. Nunca falla. Ojo. Ojo. Buenísima por parte de Ted. Vaya combo se acaba de marcar con Kula. Kula-sama. Ok. Ok. Oye. No le he dado el punto a... No le he dado el punto a Score. Esto tiene que actualizarse. Ahí está. Tres. Van tres, ¿eh? Tres cero. Kula brillando ahora. Vamos a ver si es Yashiro. No. Ahí podía tocar. Y te va a morir, ¿eh? Te va a morir, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. No. Pixel. Dios. Ahí lo tienes. Qué fresquito. El señor Score acaba de ir a por tabaco. ¿Cómo lo acaba de poner? Bueno. Pues. De nuevo. Shermin. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Vamos a ver lo que puede hacer. Qué buen counter. Oh my god. Oh my god. No tiene mucha barra. Pero lo que acaba de sacar, ¿eh? Le acaba de shiflar medio tubo. Medio tubito. Vale. El roller. Escapa. Cambia las tornas. Sabrá quién está en block. Score. Pero no creo que importe mucho, ¿eh? Que esté en block. Score. No. No tiene pinta de que importe mucho, ¿eh? Ni que le importe mucho a él tampoco. Ahí estamos. Ven. Acércate. Vale. Uh. No. Eso. Era complicado de confirmar. No pasa nada. Es un pixel. Le cae por delante. Uy. 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 Ese muy feo. Toma. Muy fea me está. Dios. Ah. Está muerto. Está vivo. Buena, Shermi. Buena, Shermi. Ojito. Ojito. Está para arrastre, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver a la Shizuru. ¡Go! Ahí estamos. Ojo, ¿eh? Ojo. Shermi. Que Ted está diciendo que está haciendo cosas, ¿eh? Ajá. Pues mira cómo me he levantado. ¿Qué te ha parecido? Ahí había hueco. Te lo has comido con papas. Vale. Last character, gente. Último personaje para el señor Skorre. No, para Ted. Bueno, y para Skorre también. Ahí vamos. Aquí se decide todo. Quien gane se lo lleva. O sea, se lleva al combate, quiero decir. Porque el 3-0 que le ha metido Skorre, eso se queda ahí grabado. ¿Vale? Eso se queda ahí grabado. Vale. What the fuck? Ajá. Yo. Pues... Vale. Joder. Qué perrón. Ahí lo tenemos con Quit Mode. ¡Bimba! ¿Qué? Y no se ha vendido. O que no lo ha castigado bien. ¡Mi madre! Gente, reventad el botón de like si habéis disfrutado. Ha sido espectacular. 4-0. Un poquito de apoyo, gente. Nos vemos.